Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a todos ustedes en el extranjero a través de las redes Facebook, YouTube y también Televisión Dominicana y a todos ustedes aquí en el país. Un honor que nos acompañen. El presidente Abinader advirtió este jueves a los funcionarios de gobierno que serán suspendidos si no presentan su declaración jurada de bienes antes del 15 de septiembre como establece la ley. Más tarde, el mandatario se reunió en el Palacio Nacional con directores de medios de televisión y líderes de opinión. Aquí está la foto. Entre ellos, una servidora, nuestro director Manuel Quirós y también del Despertador, la periodista Rosa Encarnación. En ese encuentro, el jefe de Estado respondió diversas preguntas sobre sus planes de gobierno entre los temas. Y vamos que son muchísimos. También habló de tres reformas en su gobierno con apoyo del PNUD. La primera está en marcha con la disolución de entre 10 y 12 entidades. La segunda son reformas internas en las instituciones y será para finales de este año. Y la tercera la plantea para finales del año entrante, o sea, 2021. Una grande es la reforma vial. Implementará un plan de transporte eléctrico del BID que plantea que en 10 años, o sea, para el 2030, el 25% de los vehículos en República Dominicana sean eléctricos. Plantea crear una red que incluye un monoriel sumándose al metro teleférico y una flota de autobuses onza. También plantea la eliminación de los vehículos del concho y entonces todos esos choferes se incorporarán al nuevo sistema. Con la lucha contra el COVID, bueno, reveló que 100 mil pruebas PCR ya están en aduanas y otras 500 mil de aliento de fabricación israelí llegarán próximamente iniciando la próxima semana. Ahora, con respecto a la vacuna, el gobierno, con la ayuda de empresarios, ha negociado la compra de 10 millones de vacunas de las de Oxford. O sea, ya estamos en una lista especial, mejor dicho, y entregarán un depósito de 4 millones de dólares para asegurar ese puesto. Con relación al tema del medio ambiente, dijo que los parques nacionales no cuentan con títulos, solo el de Bahía de las Águilas. Instruyó al ministro Orlando Jorge Mera a gestionarlos para evitar presiones de particulares. Vámonos con la energía renovable, porque están evaluando de forma preliminar la factibilidad de convertir la planta de Punta Catalina en operación a base de biomasa. El costo sería entre unos 50 y 100 millones de dólares. También buscan dónde instalar paneles solares en el Palacio Nacional y ya instalaron una estación de recarga para vehículos eléctricos. Ustedes saben que él está usando un Tesla. Entre tanto, con respecto a la municipalidad y la frontera, advirtió que es imposible otorgar el 10% del presupuesto a los ayuntamientos en la situación actual en que estamos, pero podrían negociar y modificar la ley para entregarles el 5%. Además, reveló la existencia de una mafia internacional, así lo calificó, en la frontera para el tráfico de ajo, cleren y cigarrillos, que son los productos que más se están confiscando en estos momentos. No abundó mucho sobre esa mafia, pero sí habló bien claro de una mafia internacional. Tenemos amplia cobertura sobre estos temas. Iniciamos primero con Rocío Quirós. De no presentar su declaración jurada en las tres semanas siguientes a la fecha, el mandatario advirtió a los funcionarios que serán destituidos definitivamente de sus cargos. Me lo siempre he dicho que gran parte de los problemas de este país se resuelven cumpliendo la ley. Este gobierno va a aplicar la ley, que la gente esté clara de eso y esté consciente de eso. Abinadero hizo la advertencia en una rueda de prensa en la que el gobierno anunció el inicio de las auditorías de la gestión pasada en todas las instituciones públicas, comenzando por aquellas que reciben un mayor presupuesto del Estado como salud y educación. Precisamos que estas auditorías no se harán con ningún fin deliberado de persecución contra ningún funcionario del pasado gobierno. Pero tampoco dejaremos de actuar ante las llaves de irregularidades. Las auditorías serán realizadas en conjunto por la Contraloría y la Cámara de Cuentas. Además, el gobierno anunció que contratarán empresas independientes bajo la modalidad de licitación pública. Normalmente, y el procedimiento debería de ser primero hacer la Contraloría de la Auditoría y que la Cámara de Cuentas pueda confirmar, rechazar o modificar la auditoría de la Contraloría. En ese caso, nunca se vea que en ese orden nosotros lo vamos a hacer en ese orden. Abinader también les recordó a los servidores públicos que no pueden recibir dádivas o regalos a cambio de favores en el ejercicio de sus funciones. Rocío Quiroz, Noticias S.I.N. La pregunta de Twitter esta noche, el presidente Abinader advirtió que serán destituidos todos los funcionarios que lo presenten en su declaración jurada de bienes. ¿Qué opina usted? Hashtag Opina S.I.N. más adelante. Le cedemos la palabra para que opine. Como ya adelantamos, el presidente reveló que su administración ha encontrado irregularidades en el plan social de la presidencia y en Promescal. Wilkin de la Cruz nos tiene más detalles. Al conversar con periodistas de medios electrónicos, el mandatario Abinader afirmó que en el plan social se llevaron todos los discos duros de las computadoras y al parecer ahí también funcionaban algunas actividades políticas durante la campaña y eso es lo que estamos investigando. Noticias S.I.N. contactó a la pasada directora de la entidad Iris Guava vía WhatsApp y ella explicó que me recomendaron no responder, pero te aseguro que te voy a dar una entrevista al respecto. Otra denuncia hecha por el mandatario fue que supuestamente en el Promescal no entregaron las claves de las computadoras, que por eso no se sabe cuánto es el inventario y están trabajando de manera manual. Para mí eso es una información que me toma de sorpresa, ya que he estado en comunicación con la nueva dirección de Promescal. Al final de nuestra gestión, 15 días antes de terminar nuestra gestión, se hizo un inventario para dar respuesta precisamente a esa falta de información que tenía la institución. Más temprano, la duplicidad de cobros en varias instituciones alcanzó a más de 6 mil personas, según informó el ministro de Administración Pública en el programa El Despertador del grupo S.I.N. Dice la ley de pensiones, el 379-81, que si usted es pensionado y entra a trabajar otra vez, se activa, tiene que suspender la pensión, tomar el sueldo y cuando salga otra vez, entonces se mejora la pensión y acuerda al promedio de sueldo. Entretanto, el ministro de Educación informó que ordenó un levantamiento en esa institución que oportunamente se lo presentará al mandatario y también al país. He visto algunas cosas, algunas me preocupan, pero prefiero tener el fundamento de los hechos antes de hacer una afirmación formal. Como te he dicho, voy a presentar un informe formal oportunamente. El presidente Abinader también dijo que hay instituciones como la CAAS que la mitad de los empleados no aparece. Esa institución es de las pocas que cobra por cheque y es más fácil ver quién va a cobrar. Reflejo de lo que está pasando en toda la Administración Pública. Realmente hay muchas instituciones públicas que están incumpliendo la ley en ese y en otros órdenes. El jefe de Estado le pidió a los funcionarios que en las otras que cobran de manera automática le digan a los empleados que se presenten al otro día. El presidente también detalló que con apoyo del PNUD realiza una reforma de tres fases a las instituciones del Estado. Como se las dije anteriormente, la primera parte ya está en marcha con la disolución de varias instituciones como el CEA, la OISOE, CDEEE y FOMPER. El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, dijo que con la disilusión o desilusión de entidades se han encontrado oportunidades de ahorro significativos mucho mayores de la que habían anticipado. Detalló que ya se han solicitado auditorías en todas las instituciones del Estado con el fin de esclarecer, reorganizar y disminuir gastos. La segunda etapa, como dije anteriormente, comenzará a finales de este año. Incluye la reforma dentro de las propias instituciones. La última etapa de reformas está prevista para finales del año entrante. Mediante un fideicomiso, el gobierno se propone impulsar el plan de transporte eléctrico que contempla un sistema de monoriel que se sumará al metro, la onza y el teleférico a través de una alianza público-privada. El proyecto contempla también la eliminación de los carros del Concho para convertirlos en chatarra y no serán sustituidos. Una de las metas es poner en marcha la ruta del monoriel, bueno, no el monoriel, van a poner en marcha una ruta en los primeros 100 días, una ruta de este sistema de transporte. Vladimir Núñez nos tiene más. El ministro de la Presidencia dijo que el proyecto iniciará con la eliminación de los carros del Concho que serán comprados a sus dueños para luego venderlos con mucha tarra a fin de reciclarla. Nosotros no nos ponemos a ningún modo de transporte, a lo que nos vamos a poner es al desplazamiento de miles y miles, aquí hay millones de desempleados ahora mismo. El gobierno puede contar con nuestro apoyo y los transportistas, todos los choferes que tienen carros también estarían dispuestos a someterse a cambiar los nueve carros por un autobús. De acuerdo con el proyecto será un transporte seguro, eficiente y menos contaminante que representará un ahorro para las familias que gastan el 20% de sus ingresos en ese servicio. El pueblo dominicano o el país necesita un transporte masivo, un transporte decente, adecuado para los tiempos ya que vivimos como otros países del mundo. El país no resiste más un autobús humeando y gastando combustible. Yo entiendo que hay que pasar a la movilidad étrica y a lo que hemos venido planteando desde hace mucho. Los choferes que resulten afectados con esta reforma serán incorporados al nuevo sistema siempre y cuando califiquen para desempeñar la función asignada, mientras los demás serán indemnizados. A mí que no me hablen de eso, que eso es mentira, ellos lo que van es a seguir robando. Y que me excusen, que yo no tengo que darle la imagen de la duda a nadie que venga con el mismo proyecto. Y Macarrulla lo sabe, porque eso no hace lo que yo pienso. Según el gobierno, ya algunas compañías han mostrado interés en ser parte del proceso de sustitución vehicular. El presidente Abinader manifestó que seguirá el plan de transporte eléctrico del Banco Interamericano de Desarrollo para el año 2030, que es lograr que el país tenga el 25% de los vehículos eléctricos. La primera ruta del sistema de monoriel que el gobierno se propone impulsar en los primeros 100 días estaría operando en el Distrito Nacional. La Iván Ruñez, Noticias S&N. El nuevo gobierno evalúa colocar paneles solares en el Palacio Nacional para generar energía renovable. Por el momento estudia el espacio en el que sería conveniente colocarlos y el costo que tendría el proyecto. Y hacerlo sería el segundo paso de Política Verde del presidente Abinader, quien el 16 de agosto, ustedes saben bien, llegó en el vehículo eléctrico al Congreso Nacional para juramentarse su auto. Un Tesla modelo S es el vehículo presidencial y ya se instaló en el estacionamiento oficial una estación de carga eléctrica. Entre tanto, el gobierno estudia la posibilidad y la prefactibilidad de convertir la central de termoeléctrica Punta Catalina a una, en vez de carbón, que opere con biomasa. La información la ofreció el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla. Detalló que el presupuesto preliminar de la conversión es de unos 50 a 100 millones de dólares. Aseguró que de hacerse el cambio entre 3.000 y 4.000 campesinos del sur del país, vivirían de la producción agrícola para destinarla precisamente a la biomasa. Entre los árboles que se plantean para ser usados para esta conversión, Macarrulla citó la leucaena, que es de rápido crecimiento y el costo de la biomasa es más barato que el carbón. El funcionario citó el caso del Grupo Vichini en el Ingenio Colón, que ya produce 30 megas con la biomasa. El presidente Abinader designó este jueves a Monseñor Agripino Núñez Collado como asesor honorífico del Poder Ejecutivo, Núñez Collado fungía como presidente del Pleno del Consejo Económico y Social por 15 años. Monseñor Agripino Núñez ha sido mediador de grandes conflictos sociales, políticos, empresariales y sindicales dados en el país desde los gobiernos de Joaquín Malaguera. El gobierno está pagando 4 millones de dólares como adelanto para la compra de la vacuna contra el COVID-19 que se desarrolla en la Universidad Británica de Oxford con el laboratorio AstraZeneca y que producirán en México y Argentina, según adelantó el presidente. En total, el país estaría comprando 10 millones de vacunas que se aplicarían a 5 millones de personas, esto debido a que se deben aplicar dos para garantizar la inmunidad. Detalló que las vacunas serán compradas a un precio especial de 4 dólares cada una, por lo que el lote completo costará 40 millones de dólares. Resaltó que estas negociaciones son adicionales a las que se hacen desde la Organización Mundial de la Salud. La vacuna podría estar lista a mediados de 2021, según el gobierno argentino. El ministro de Salud, Plutarco Arias, informó que en las próximas horas estarán disponibles 115 mil pruebas PCR para agilizar trabajos de muestreo y rastreo del COVID-19 a nivel nacional. El ministro explicó que estas pruebas serán distribuidas en el Laboratorio Nacional, centros de COVID-19 y otros puntos del país y que se estarán habilitando laboratorios privados en distintos lugares del territorio nacional. De su lado, la vicepresidenta Raquel Peña informó que fueron adquiridas 500 mil pruebas, también PCR, pero son israelíes que utilizan el aliento para detectar el virus y esas comenzarán a llegar al país la semana entrante. Otras 17 personas murieron por coronavirus en el país, aumentando así a 1,630 los fallecimientos a causa de la enfermedad. Asimismo, 407 nuevos contagios elevaron a 92,664 los casos acumulados, situando la tasa de positividad y ha bajado 29,64% en las últimas cuatro semanas, esto según el más reciente Boletín de Salud Pública. La institución informó que en el territorio nacional hay 26,987 casos activos, 7,370 pacientes se encuentran en aislamiento hospitalario, mientras que 64,347 ya han superado la enfermedad. La alcaldía y empresarios del municipio Serrano Baitoa de Santiago, iniciado este jueves un programa de identificación de personas afectadas por el virus a través de un levantamiento casa por casa. El operativo incluye realizar pruebas rápidas y aislar a los pacientes que resulten positivos, además de la entrega de un kit de medicamento y alimentos a los contagiados. Creo que ha sido un gran avance en este momento de pandemia y que verdaderamente se hace muchas veces difícil lo que es realizar en la prueba a los pacientes. Es una gran ventaja que por lo menos nos permite tener mayor calidad en cuanto al resultado que podemos tener y nos ayuda porque aparte de eso también nos muestra si el paciente está pasando el virus. Según nuestro corresponsal Luis Manuel Báez, el Cabildo ha realizado más de 300 pruebas con un 10% de positividad. Decenas de familias del sector Las Cucarachas de Sabana Perdida permanecen pese a la pandemia desplazadas en albergues y casas de parientes y amigos, mientras sus viviendas aún están inundadas a estas alturas por el paso de Laura ya hace cinco días. Uralin Montero estuvo allí. Que ya nosotros estamos cansados de vivir así. Mire, yo vivo aquí porque no tengo otro lugar para donde irme. Es el caso particular de Dulcia Amador, una madre soltera que por 19 años ha repetido el episodio de ver el agua del Osama inundar su humilde vivienda, según cuenta en ocasiones hasta el techo. A veces tenemos que sacar a los niños de madrugada, lloviendo y mojados ellos, para las casas de los vecinos. Al menos 80 viviendas de este sector, que se sitúa en la ribera de este río, están en esta situación. A medida que el afluente retoma su cauce luego de la crecida que provocó la incidencia de la tormenta Laura, estas familias tratan de recuperar sus ajuares valiéndose del sol. Para usar eso mismo, porque es que uno no está trabajando, mírenme los pies, los tengo hinchados, hinchados, está metido dentro del río, tres días sin dormir. Anoche fue que dormí mucho en los colchones medio húmedos. Cinco días bajo el agua, niños lamentablemente descalzos porque perdieron todo lo que tenían, mujeres embarazadas en riesgo, hombres ancianos también. Puesto que el panorama es el mismo cada año para esta fecha de actividad ciclónica, según explican, los afectados clamaron al nuevo gobierno concluir el proceso de reubicación que habían iniciado las autoridades salientes. Que los apartamentos ya están disponibles, no sé por qué no nos lo han entregado, porque esta es la segunda parte de la barquita. Que el señor presidente, por favor, que confiamos en él para que nos ayude a salir de aquí, que nos saque de aquí. Eso es lo que nosotros realmente queremos, que no tenemos dinero para ser una viviente en otro lado. Ante el temor de que luego de esta inundación surjan brotes de leptospirosis, coronavirus, malaria, dengue y otras enfermedades, estos residentes también clamaron al Ministerio de Salud para que intervenga el lugar. Urelín Montero, Noticias S.I.N. Pese a los peligros, los socorristas se convierten durante cada temporada ciclónica en los héroes anónimos que trabajan para ayudar a miles de personas de forma altruista, tal como ocurrió en las recientes tormentas. No se pierda más adelante una historia sobre estos trabajadores y el testimonio que tienen que contar. Al menos cuatro personas murieron en Estados Unidos por el embate del huracán Laura, que dejó severos daños materiales. Llegó a las costas de categoría 4. Desde nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Arnaldo Rojas, nos tiene la historia. El poderoso huracán Laura hizo su entrada a Estados Unidos por la costa de Luisiana a la una de la madrugada con vientos máximos sostenidos de hasta 241 kilómetros por hora, dejando una estela de destrucción y muerte. La potencia del huracán se dejó sentir con fuerza arrasadora, destruyendo estructuras completas y volando árboles y postes del tendido eléctrico. En Lake Charles, 35 kilómetros al norte de donde entró el centro del fenómeno meteorológico, el incendio en una planta de químicos ha agravado la ya peligrosa situación que se vive allí desde el paso de este sistema. De hecho, el gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, recomendó a los residentes en el área que busquen refugio. Laura es considerada una de las peores tormentas del siglo, especialmente por la marejada ciclónica de hasta 6 metros de altura que generó en algunos tramos costeros del Golfo de México. El fenómeno meteorológico comenzó a degradarse en cuanto tocó tierra en el pueblo costero de Cameron, pero según los meteorólogos, sus efectos provocarán daños por el por inundaciones en su trayectoria hacia el norte-nordeste de los Estados Unidos. La única nota positiva de la jornada se la llevó Texas, quien a último momento se salvó del embate directo del poderoso huracán. En Houston, Arnaldo Rojas, de La Voz de América, para la Alianza Informativa Latinoamericana. La pregunta de Twitter esta noche, les recordamos, el presidente Luis Abinader advirtió que serán destituidos todos los funcionarios que no presenten su declaración jurada de bienes. ¿Qué opina usted más adelante? Se los decimos desde la pantalla gigante. Más adelante, don Miguel Osal en Libertad deberá presentarse periódicamente ante la Fiscalía. Pero antes, la mayoría de partidos no ha presentado informes de gastos de campaña. El plazo vence este viernes. La dirección de impuestos evalúa postergar el pago del marbete. Además, el presidente revela existencia de mafia internacional de contrabando en la frontera. Le diremos de qué se trata. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Noticias.